Vamos con más noticias. 7 y 13 en San Martín de Porres, estafadores hicieron pasar por policías para intervenir a un hombre de 62 años en la puerta de su casa. Los zampones le exigieron que entregue todo lo que tenía. La víctima les dio los 430 soles de 11 días de trabajo. Lo interceptaron e hicieron creer que eran policías. Un cómplice a pie ayudó a plasmar la estafa. Le quitaron todo su dinero ganado honradamente. Un hombre de 62 años fue víctima de timadores en San Martín de Porres. Estaba ya en la puerta de su casa. Le muestro los billetes que tengo, ¿cuánto le entregó? 430 soles, porque ese es el valor de mi trabajo de 11 días. Luego de cobrar el dinero de sus labores en Trabaja, Perú, Santos Villalobos regresaba a su vivienda. De pronto un auto ataja a su paso. Los zampones tenían un plan criminal. En la escena aparece otro sujeto, con pinche de los maleantes. Le dijeron que presente ante ellos todo lo que llevaba consigo. También venía otro señor atrás de mí que yo no me había dado cuenta. También lo llaman, lo intervienen. Dije, me voy a tratar todo. Dice, me voy a tratar todo porque si no yo le voy a revisar y si le encuentro algo que está falso, me voy a detener. Envuelto por el argumento, el trabajador entregó lo que tenía. Mientras que el otro delincuente entró en la unidad. Agarra los billetes que ya le había dado, que había cobrado el banco. Agarra un monedero. ¿Acá estás plata? ¿Había un monedero? Había una hoja de periódicos. Después del susto, denunció el hecho para que nadie más sea víctima de bandidos sin escrúpulos. Que lo dejaron sin el sueldo que tanto trabajo le costó ganar.